Nos estamos reuniendo con los delegados judiciales que son las directoras y los directores de escuelas, que son gente muy importante para nosotros porque en definitiva son los que están en cada uno de los 264 escuelas donde se va a votar en representación del juzgado, así que con ellos también mantenemos constantes reuniones de capacitación. Y además con los delegados zonales, que son la gente del Ministerio de Educación repartida en los 19 distritos, digamos, escolares de la provincia a los fines de poder garantizar total transparencia en el proceso eleccionario. Básicamente lo que yo quiero acá es que haya total y absoluta transparencia en el proceso eleccionario, que cada uno de las autoridades de mesa, los delegados judiciales, los delegados zonales, el personal del juzgado, yo mismo estemos trabajando para que haya 482.000 votos en los que el pueblo pueda decidir elegir en lo que a Formosa nos toca nuestro porcentaje de votos para Presidente, Vicepresidente de la República y fundamentalmente acá tenemos que elegir 3 senadores, 3 diputados y un representante formoseño ante el Parlasur. Para eso necesitamos que los 482.000 formoseños participen, vengan activamente como autoridad de mesa, como delegado y fundamentalmente como elector, depositar su voto en la urna, cada uno tiene que elegir de acuerdo a lo que le gusta, de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a lo que crea más conveniente, pero lo que queremos es que estén todos presentes el 22 de octubre ejerciendo el derecho a elegir.